Hola viajeros del lenguaje, lo que van a escuchar es un fragmento de la entrevista que tuve con el canal Estudiantes Ignorantes, en cuyo canal pueden encontrar la versión completa, les dejo el link en la cajita de descripción. Por ahora no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para seguir recibiendo más contenido interesante. En esta cápsula hablaremos de Técnicas de manipulación discursiva, que lo disfruten. Había reseñas del libro 1984, donde en ese libro hay una manipulación del lenguaje y por ende dicen que también en el pensar, dicen que acortando o cambiando ciertas cosas del lenguaje puedes dar otra interpretación. ¿Podrías profundizar en esto? Sí, de hecho, en 1984 el autor es George Orwell, también es el autor de Rebelión en la Granja. Bueno, él vivió las guerras mundiales, entonces sabía de lo que estaba hablando. De hecho, mucho de lo que refleja 1984 es las técnicas que se dio durante el gobierno nazi. O sea, hay que hacer la notación de que en 1984, a pesar de que es literatura, pues la literatura no es, muchas veces no es inocente, muchas veces quiere dar mensajes duros, como en este caso. El caso de 1984, la manipulación del lenguaje no era algo natural, porque justamente el protagonista llegaba a una parte en la que encontraba los libros de historia y se daba cuenta de que realmente nadie conocía la historia como había sido, porque era como que en algún punto, que ellos ya no recordaban porque había pasado así a generaciones, en algún punto se había cortado y se había dicho, esto ya no va a ser así, vamos a hacer esto. Y uno de los ministerios que existía en este gobierno ficticio de 1984 era el ministerio de la lengua o del lenguaje, no recuerdo bien, que se encargaba de recortar las palabras, ya porque cuando tú tienes, por ejemplo, distintas palabras, por ejemplo, en el campo de las emociones es muy fácil entenderlo. Cuando uno tiene como un gran vocabulario, digamos, para expresar que estoy triste, por ejemplo, yo puedo saber que no estoy triste, sino que estoy nostálgica o que estoy melancólica, etcétera. O sea, tengo muchas palabras en las que escoger. Pero si yo acorto y digo que todo eso simplemente es tristeza, pues no solamente el vocabulario se va empobreciendo, sino también el imaginario, es decir, las ideas que están detrás de las palabras es lo que se va reduciendo. Entonces, ese era el problema con 1984, no que fuera algo natural en el sentido de que se va abreviando. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, antes en español, un poco más antiguo, en vez de decir, dijeron, en vez de decir, le dijeron, tenía un uso que era una sola palabra y eran, dijeronle. Entonces, dijeronle es un poco más difícil de pronunciar que le dijeron, que ya se convierte en dos palabras. Entonces, si tú le querías decir, les dijeron, tenías que decir, dijeronles. Entonces, eso hacía un poquito más larga la conversación. Entonces, naturalmente, con el paso del tiempo, pues los hablantes fueron adecuando este cambio. En 1984, la novela, ese cambio no era algo, ni siquiera que los hablantes hubieran escogido, sino que habían ciertas cosas que no se podían decir porque eran castigadas. Incluso los libros, los libros que se leían en general, tenían que pasar por el Ministerio del Lenguaje y ellos modificaban todas esas palabras que ya no querían que existieran y las ponían a veces en clave, solamente con siglas, etcétera, de tal manera que la gente finalmente no pudiera entender y al olvidar las palabras, también olvidara las ideas que estaban detrás de esas palabras. Ok. ¿Y a día de hoy se sigue utilizando este tipo de prácticas en la política o hay otro tipo de técnicas que en efecto sigue siendo el mismo, tratar de desviar la atención de las ideas, pero con un mecanismo diferente o cómo es esto? Yo creo que las técnicas siempre son las mismas, porque, por ejemplo, Maquiavelo, por ejemplo, ¿de qué años Maquiavelo? Murió en el siglo XVI, ¿no? Me parece. Entonces, lo que vemos en su libro, por ejemplo, El Príncipe, sigue siendo muy utilizado en la actualidad. Quizá nosotros, como no vivimos en gobiernos imperiales o monarquías, quizá la palabra príncipe se nos hace rara, pero muchas de las cosas que menciona él sí se ven en la política actual y no solamente en la política, porque la manipulación puede existir en casi cualquier, yo creo que en cualquier contexto, ¿no? Entonces, yo creo que sí son las mismas y quizá con algunas variaciones. Ahora tenemos medios más visuales que antes eran quizá más auditivos, etcétera, pero sí, siempre hay una manera de ajustarlas. Mira, yo saqué una especie de artículo, más bien la escritura que se hizo de una conferencia de Steve Frevia, lamento si no puedo pronunciarlo bien, y en esta conferencia habla de una especie de mecanismo que me pareció interesante, que habla de cuando haces una pregunta puedes hacerlo en un marco implícito y explícito. Él da un ejemplo de que cuando estaba pequeño vi una película de vaqueros donde el papá de una muchacha en caravana está durmiendo y la hija se pierde con un muchacho. Entonces, al despertar los ve de regreso y él piensa que mantuvieron relaciones sexuales. Entonces, en el contexto de esa cultura, de esa época, pues era muy mal visto perder la virginidad antes de casarse. Y el papá le dice a la muchacha que le pregunta, ¿hiciste algo de lo que te arrepientes? La pregunta explícita es esa. La pregunta implícita es, ¿tuviste sexo? Entonces, al responder, por ejemplo, sí, está respondiendo a la pregunta implícita. Pero si responde no, está respondiendo a no, no me avergüenzo de tal hecho. Entonces, he visto esto en pacientes que tuve cuando hice un servicio social. En este tipo de manipulaciones, por ejemplo, se puede regoler. O sea, preguntas como, preguntas que ya tienen implícita una respuesta, ¿no? Finalmente, sea lo que sea que respondas, siempre vas a terminar diciendo que sí eres culpable de algo, etcétera. Exacto, exacto. Y esto se suele también utilizar en política, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque en el campo de la lógica, por ejemplo, esa es un tipo de falacia que se llama pregunta compleja. A veces hay preguntas que son complejas, pero como la persona nos exige una respuesta de sí o no, nos encasilla en una trampa, ¿no? Entonces, finalmente se convierte en una falacia eso. En el ámbito, digo, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Y bueno, en el campo de... Hablando de esto mismo, pero en otro campo, en el de las sectas, es un tema que, por cierto, lo tengo bastante quemado en mi canal, bastante repetido. Pero a mí me gusta hablar del lenguaje de cómo se utilizan en sectas, porque me parece interesante cómo manipulan en la polarización de un nosotros contra ellos, de un enemigo en común, de bien o mal. ¿Qué tipo de discursos o cómo sería la estructura de este tipo de discurso para generar esta polarización? Pues mira, como habías comentado que íbamos a hablar un poquito de este tema, de la manipulación. O sea, yo no tengo quizá tanta práctica en el campo de las sectas en sí, pero, por ejemplo, acá tengo un artículo de Chomsky, lingüista, filósofo también. Entonces, no sé si lo has escuchado, ¿las 10 estrategias de manipulación mediática? Bueno, Chomsky nos dice que hay 10 estrategias de manipulación mediática, y mediático quiere decir, en este sentido, que no es una manipulación que se da de persona a persona, sino es alguien o alguienes ante varias personas, ¿no? Como en este caso podría ser, digamos, un... no sé cómo se les llama en sectas, un pastor, tal vez. O algo así. Un líder, una figura, sí. Sí, un líder ante su gremio, digamos, ¿no? Chomsky nos dice que la primera estrategia se le conoce como la estrategia de la distracción, de hecho la mencionaste hace un rato, que consiste en desviar la atención de los problemas importantes con algo que se llama una técnica del diluvio. La técnica del diluvio es inundar de continuas distracciones y de información que puede ser insignificante, pero son tantas que finalmente hace que la gente deje de mirar lo que quizá le estaba preocupando, ¿no? Por ejemplo. La segunda estrategia es que el líder, en este caso, va a crear un problema, o sea, un problema que no existía, pero él lo va a crear para después poderle dar una solución. Entonces, este problema, él sabe que va a causar cierta reacción en el público, e incluso muchas veces en esta estrategia se busca que sean las mismas personas que piensen que a ellos se les ocurrió esa solución, aunque en realidad ese problema fue creado justamente para llegar a esa conclusión, ¿no? Y la estrategia número tres se le conoce como la estrategia de la gradualidad, que quiere decir que para que se pueda aceptar una medida que es inaceptable, simplemente hay que irla poniendo de poquito a poquito. a cuenta gota, si se puede, por años consecutivos, ¿no? Ahorita se me ocurre un poco el caso muy conocido, ya ahora que estamos hablando de sectas, muy conocido el caso de, ay, no recuerdo el nombre, Jean, no sé qué cosa, se llamaba el tipo, que se llevó a su iglesia a un lugar de Guyana, ya perdido en medio de la nada, y al final logró que se suicidaran, eran como 900 personas. Supongo que has escuchado el caso, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me llama la atención porque la gradualidad creo que es una de las cosas así que son maravillosas, ¿no? Es como un tigre que acecha su presa poco a poco, no se le acerca así de golpe, no es todo gradual, ¿no? Primero los puso como en contra, no recuerdo si del capitalismo, el comunismo, no sé qué cosa era de su época, después los llevó a un lugar perdido, después en ese lugar perdido poco a poco, o sea, todo es poco a poco, a eso me refiero, ¿no? No es que de repente digan de la nada, ¿no? Y digan, vienen los extraterrestres y nos vamos a suicidar para que nos vayamos con ellos, porque obviamente las personas que no estamos ahí dentro a muchas veces decimos, ¿pero cómo eran tontos o qué, no? Aunque sí es verdad que las personas que caen, que todos podemos caer, a veces tienen ciertas como características o cualidades, pero sí es verdad que cuando se ve desde afuera uno no entiende cómo sucedió, pero es porque justamente sucedió gradualmente. Uno tal vez lo ve así ya en lo más grande, pero no comenzó así, ¿no? Que esa es la estrategia número tres que nos comenta Chomsky. La estrategia número cuatro es que para hacer aceptar una decisión impopular, hay que presentarla como algo que es doloroso, pero necesario para el futuro. Nos dice que es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, porque el público tiende a pensar que todo va a ir mejor mañana y que por lo tanto quizá ese mal pueda ser evitado, ¿no? Y eso da más tiempo para que el público se acostumbre a la idea de ese cambio y finalmente acabe aceptándola con resignación, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso lo que dices para evitar un suceso adverso futuro, por ejemplo, es la idea que muchas veces se les inculcó a los testigos de Jehová, de, ah, ya viene el gran juicio, o para evitarlo, acércate a este círculo, nosotros te vamos a dar salvación, entrega tus tierras, aléjate de tu grupo social, el pastor tiene la verdad, pero lo estás haciendo en sacrificio de que vas a tener vida eterna. Te refieres a eso, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues voy a tener que vender mis cosas, ¿no? Pero solamente si es necesario, o sea, solamente si, por ejemplo, mi hijo no se sana, ¿no? Porque si mi hijo no se sana, quiere decir que, como el pastor me dijo, Dios necesita un mayor sacrificio, pero a lo mejor y si se sana. Entonces, en lo que yo voy esperando, a ver si mi hijo sale bien, ¿no?, de los estudios, de los análisis que le hicieron, eso ya, digamos que a mí, de manera, digamos, emocional, ya me da más tiempo de finalmente resignarme a esa idea. O sea, al contrario de que viniera el pastor y me dijera, vende tus cosas ahorita mismo, ahí sí me va a chocar y voy a decir no. Pero si yo tengo más tiempo para acostumbrarme a esa idea, va a ser más fácil para mí aceptarla, ¿no? A eso se refiere. Ok. Bueno, el punto número 5, y a mí me parece muy interesante esta, es que el líder, en este caso, ¿no?, que estamos hablando, se dirige al público como criaturas de poca edad. Es decir, si uno, no sé, nota a veces la forma en la que se refieren a algunos, a mí, por ejemplo, ahorita, como estoy con ese tema recientemente que pasó lo de Stardius, este, a mí me llama mucho la atención lo infantilizante, que es el término pambisito, muy infantilizante. Contexto, por favor, ¿estás hablando de youtuber Dalas? Sí, sí, que llama a su fandom, ¿no? Les dice pambisitos. Ya solamente con el diminutivo suena así infantilizante, ¿no? Bueno, solo como un ejemplo, pero a eso se refiere. Si uno se dirige a una persona como si tuviera 12 años, por ejemplo, esta persona es más probable que tienda a tener una reacción, una respuesta que no tenga sentido crítico, como quizá lo podría tener alguien que tiene 12 años, efectivamente. El punto número 6 es, el discurso está más enfocado al aspecto emocional, más que a un aspecto argumentativo o de reflexión. El número 7 es que se busca normalmente que el público se quede en la ignorancia y la mediocridad. Y aquí es cuando, digamos que podría entrar aquí la cuestión de la calidad de la educación. Chomsky dice, La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser lo más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que hay entre las clases inferiores y superiores permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. El punto 8 nos dice que además de que se mantenga el público de esa manera, también se estimule al público a ser complaciente con esa mediocridad, o sea, como que se premie este aspecto, ¿no? Se promueva en el público la creencia de que es moda ser vulgar o ser inculto, ¿no? En este sentido. Eso es lo que nos comenta él. Nueve nos dice que la persona que manipula en este caso busca reforzar la autoculpabilidad. ¿Qué es eso? Es que haga creer al individuo que solamente él es el culpable de su desgracia. O sea, no las condiciones en las que vive, no su historia de vida, no. Él es el único culpable. Esa es la autoculpabilidad. Y el último punto nos dice que el líder en este caso debe llegar a conocer a los individuos incluso mejor de lo que ellos mismos se conocen, como prever sus respuestas, etc. Y estos son los 10 puntos que nos mencionan Noam Chomsky. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.